Tengo un caballo bonito Hijo de la yeguamora, hijo de la yeguamora Tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito Hijo de la yeguamora, hijo de la yeguamora Tengo un caballo bonito Escuchen el solecito El que cantamos ahora, el que cantamos ahora Es el sol del caballito Hijo de la yeguamora Este rigo no se agüita Este verso ya salió Este verso ya salió Y el rigo nunca se agüita Este verso ya salió Este verso ya salió Y el rigo nunca se agüita En esta fiesta bonita La gente ya lo miró Se me hace que tu carnita El quichite la ganó Y el rigo no se agüita 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 en el aire no 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 vaya hasta que le dieron algo chico ha 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 no no